Sin embargo vamos a revisar otras informaciones porque el ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 ya tiene nombre y apellido, se trata de un dominicano. Nayfer Suárez nos tiene más información. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, el Jardín de las Identidades del antropólogo Héctor Díaz Polanco resultó el ganador del Premio al Pensamiento Crítico en esta edición número 11. Pero dejemos que desea la profesora Carmen Borges que nos hable cuáles fueron las características que lo hicieron merecedor de este galardón. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, hoy se acaba de producir el veredicto del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su edición del año 2015. Y luego de muchas deliberaciones que se imaginan lo difícil que fue para el jurado llegar a determinar el ganador, pues ha resultado triunfador de esta contienda el libro El Jardín de las Identidades, la Comunidad y el Poder del antropólogo dominicano residenciado en México Héctor Díaz Polanco. Fíjense que además es un libro que va a ser de mucho interés para el público venezolano. Bueno, en este momento en que todo el esfuerzo del gobierno está dirigido hacia el fortalecimiento de las comunas y de cómo participan las comunas en la dirección misma del país. Es comunidad y poder. En Venezuela hemos visto una transformación muy grande en el reconocimiento de la diversidad cultural. Cómo hoy participan abiertamente en el debate político del país, no solamente las que se consideraban tradicionalmente comunidades como las comunidades originarias, las comunidades aborígenes. Es que hoy se habla de comunidades de personas con discapacidad o del colectivo LGBT. Es decir, hoy han surgido muchísimas personas que se identifican con unos determinados criterios y que los hace a ellos reclamar sus derechos específicos. Y eso es algo de lo que trata también Héctor Díaz Polanco. Hace un análisis también de los conflictos que se generan en los diferentes países latinoamericanos entre las comunidades originarias y los diferentes gobiernos. Yo creo que podríamos dejarle la palabra al Fernando Buenavad, que fue jurado del premio y que conoce el libro con mucha más profundidad de lo que yo puedo hacerlo. Ok, queríamos destacar en rueda de prensa, usted habló que este es un camino de conciencia, este premio. Quería rescatar ese motivo, esa opinión de usted. Bueno, sí, porque Venezuela se ha convertido en este premio libertador al pensamiento crítico en un auspiciante, en un motivador, en un motor de producción de conciencia. Y eso nos ofrece la oportunidad de dialogar, de conocer a fondo autores de todo el mundo que se hacen presentes con su obra. Este país al que se ha acusado de que hay una crisis humanitaria, resulta que no, que aquí lo que hay es un gran amor por la paz y un gran amor por el pensamiento crítico, nada menos. Gracias, escuchamos. Entonces, las reflexiones de Fernando Buenavad, quien invita a que lean esta obra que ganó en esta edición del pensamiento crítico 2015. La premiación se efectuará como es costumbre en la Sala Ríos Reina en noviembre de este año. Despido este contacto informativo. Buenas tardes. Buenas tardes, Nifer. Para ti y para todos los que sintonizan este avance informativo, con esta información nos despedimos. Quedan en nuestra sintonía.